Ninguna moto es perfecta. Todas tienen algún punto débil y detalle que no termina de convencer por el motivo que sea. Incluso pueden presentarse problemas y averías recurrentes en según qué marcas y modelos. Pero no hay que llevarse las manos a la cabeza. Lo importante es que en caso de presentarse estos problemas puedan ser solucionados y tener el respaldo de la marca. ¡Gracias! Yo tampoco he escapado de la sombra de las averías con esta Leonard Pilder. Es un fastidio tener que pasar por taller y perder algunos días gestionando la avería. En fin, llega el momento de hablar de los problemas que he tenido con esta moto desde que la compré. Pero no todo es malo. También hay cosas que me satisfacen y si las ponemos en una balanza, claramente se inclina a favor de las cosas positivas. Para hablar de todas ellas, creo que lo mejor es ir intercalando las cosas positivas y negativas e ir viéndolas con detalle. Quiero dejar claro que las averías que he tenido no implica que todos los propietarios de esta marca hayan tenido las mismas averías. Dejo por sentado que se trata de mi opinión y experiencia personal. Puedo hablar por mí, pero no puedo hablar por el resto de propietarios. Vamos a empezar por una avería. La primera que tuve un mes después de haber comprado la moto. Por entonces tenía unos 900 kilómetros. La bomba de gasolina. La moto se comportó como si me hubiera quedado sin gasolina. Así que punto muerto y dejarme llevar por la inercia hasta poder aparcar en un lugar adecuado. Lo primero, llamar al seguro para que me enviaran una grúa y en segundo lugar, llamar directamente a Leonard. Para explicarles lo sucedido, ya que yo tenía claro desde el primer momento cuál era el origen del fallo. Aún así, contrasté con ellos mis apreciaciones para corroborar que el fallo venía de la bomba de gasolina y no de otro sitio. Total, que después de consensuar que el fallo venía de la bomba y no de otro lugar, Leonard, con intención de poder agilizar el arreglo de la moto, gestionó en ese mismo instante un envío de una nueva bomba de gasolina a mi taller. Aquella misma tarde, cuando hablé con mi mecánico, ya tenía la moto en el taller y el repuesto ya venía de camino. Ágil y fácil, tanto para mí como para mi taller. Obviamente, se hizo cargo la garantía de la moto. Hasta el momento, con 6.000 kilómetros, no he tenido más problemas con la bomba de gasolina. Ahora, un aspecto positivo, la rueda trasera. Para algunos puede ser un lastre, un peso muerto del que debe tirar la moto, pero para mí no es nada de eso. Estamos hablando de una rueda que perfectamente montan motocicletas de 1.000 centímetros cúbicos. Y quizás hay quien piense que es una exageración este tamaño para esta moto y que no sé qué cosas más. Así que lo que para algunos esta rueda es un punto negativo, para mí es un punto positivo. Dejando al lado la estética que sobradamente demuestra que le sienta realmente bien este tamaño de rueda, mi apreciación es que al tener esta rueda ancha, me aporta seguridad en la conducción. Agarre, adherencia, abordar irregularidades de la carretera, tales como grietas. Tomar las curvas con esta rueda es una gozada. Tumbas, giras y sigues notando adherencia y estabilidad. Además que su peso te empuja y ancla al suelo. Además, noto que ese peso extra, que en principio es un lastre, en orden de marcha, a una velocidad adecuada y constante, actúa como un disco de inercia, aportando estabilidad, menos cabeceos. Toca un punto negativo, otra avería, y relacionada con el eje trasero. Durante unos días vine observando un ruido repetitivo, como pequeños golpes, un ruido seco, cíclico. Cuando movía la moto en parado, o bien a velocidades muy, muy bajas, de 5 o 10 kilómetros hora, ahí es donde notaba ese ruido. Llevé la moto a mi taller y rápidamente identificó el problema. El rodamiento del eje trasero estaba en mal estado. Mi mecánico tomó unas fotos para enviarla a Leonard y les explicó por teléfono lo ocurrido. La garantía se hizo cargo de la reparación. En un par de días ya tenía el taller los rodamientos. Los rodamientos que utiliza esta moto son los denominados rodamientos de aguja. Estos rodamientos son sensiblemente más caros y permiten cargas más elevadas que los rodamientos de bolas convencionales. La verdad es que me alegró saber que la moto usaba este tipo de rodamientos, a pesar de que se me había fastidiado. El origen de la avería fue la escasa o nula existencia de grasa en este rodamiento, que desencadenó el deterioro del rodamiento en sí. Lo importante es que quedó solucionado, sin necesidad de dar muchas vueltas al asunto. Y un aspecto positivo de esta moto es la parte ciclo. La parte ciclo es la que comprende el chasis, la suspensión, los frenos, neumáticos. Y no voy a hablar de nuevo de los neumáticos, pero sí hablaré del chasis, suspensión y frenos. Estos elementos son de sobra más propios de una moto de mayor cilindrada. Estamos hablando de doble disco delantero de 300 milímetros con 4 pistones y uno trasero de 260 milímetros. Pocas motos de esta cilindrada llevan montados unos así. La moto frena realmente bien. Obvio que debes saber frenar o puedes derrapar o bien quedarte corto en la frenada. Pero bien utilizados, la moto se detiene rápidamente sin hacer grandes presiones en los mandos. En un par de ocasiones he tenido que frenar fuerte y realmente funcionan muy, muy bien con una frenada progresiva y fiable. Tener una moto donde chasis, frenos, suspensión y neumáticos son propios de mayor cilindrada es una tranquilidad en cuanto a que es capaz de soportar fuerzas e inercias sobradamente. Negativo, el recubrimiento de la copa del escape. No sé si realmente se llama copa, pero es esa terminación que tiene, el silenciador, el final del escape. No había alcanzado los mil kilómetros y empezó a descascarillarse por la temperatura y la poca adherencia de esa, llamémosle, pegatina, simulando fibra de carbono. Así que decidí sanear esa parte lijando y pintando de negro con pintura anticalórica y casi que me gusta más así. Ni siquiera llamé a Leonard para hacer uso de la garantía. Otro punto positivo que me resulta muy, muy cómodo es el contacto que lleva sin llave. Es un contacto que levantas una tapita, metes la llave, la giras y luego puedes extraer la llave y guardártela en el bolsillo. Si no has visto este detalle, te dejo por aquí arriba el enlace a otro vídeo que realicé anterior, donde enseño detalle por detalle las distintas partes de la moto. El hecho de que no tengas que tener la llave introducida en la moto mientras estás en marcha es un puntazo. Básicamente porque cuando vas circulando no tienes que estar escuchando ese tintineo de la llave. Y no sé, me resulta muy cómodo porque llegas a cualquier cosa, no sé, echar gasolina o comprar el pan o cualquier cosita puntual. Siempre puedes girar el contacto, apagar la moto, luego llegas, giras de nuevo para dar corriente y te vas. No tienes que estar sacando llave del bolsillo, metiéndola, buscándola, etc. Es un puntazo. Y otro aspecto que no me agrada tanto es el faro delantero de la moto. No cabe en mi cabeza el hecho de que esta moto sea LED por completo, intermitentes, la luz diurna, luz trasera, la luz del porta matrículas, todo sea LED. Y sin embargo el faro sea halógeno. Vale, alumbra suficientemente, pero creo que haciendo uso de un faro también completo LED, le hubiera dado un aspecto más moderno, más innovador y más actual. Y ahora pongámonos en marcha y vamos viendo los dos últimos puntos que tengo anotados para este vídeo. Punto positivo. El motor en su conjunto. El empuje, la aceleración, la fuerza de este motor es superior. Y el sonido acompaña al conjunto. Tiene un sonido, no sé, característico. Puedo llevar una velocidad de crucero de 100 km hora con total soltura. Y sabiendo que si acelero, sé para un adelantamiento o por cualquier otro motivo, puedo tener una respuesta positiva. Y cuando llevo pasajero, la verdad es que no percibo una carga para la moto. Prácticamente puedes conducir casi igual que yendo solo. Es decir, no noto una merma significativa en potencia. Obviamente se nota, pero no de forma sustancial. Y es que este motor deriva de una patente de un motor Honda CB, mejorado y adaptado. Por lo tanto, hablamos de un motor muy probado. Un aspecto negativo es el asiento del pasajero. Se me hace corto y estrecho. La verdad es que se hace suficiente para que una persona pueda ir subida, pero demasiado justo. Entiendo que el diseño de la moto impide posicionar un asiento de mayores dimensiones. Pero no por ello deja de ser un aspecto negativo. Lo veo pequeño. 7 centímetros más hubieran marcado una gran diferencia. Y para terminar, un punto positivo. Tal vez de los más importantes, aunque no está relacionado con la moto en sí. Me refiero al servicio de postventa. Es impecable. La atención al cliente es muy correcta, amable y, no sé, como sincera. En caso de necesitar repuestos, los tengo en casa o en el taller en 24-48 horas. Y realmente es así. Y esto es algo que he podido comprobar yo mismo, como otros compañeros que también tienen la Builder. En caso de dudas o problemas, te explican y te razonan las respuestas. No sé, pero que una marca te trate como lo que eres, un cliente, es muy importante. Al menos para mí. No te venden la moto y luego tratan de escurrir responsabilidades. Y esto no lo digo por halagar ni regalar el oído a la marca. Basta una simple búsqueda por redes sociales para comprobar que la gente está muy contenta con el trato de postventa de Leonardo. Pues bien, estos han sido los principales puntos positivos y negativos de esta moto. Ya digo que son apreciaciones completamente personales. Quizás otros propietarios hayan tenido otros problemas o encuentren otros puntos positivos que yo no los he encontrado. Pero para mí, principalmente son estos. Si tuviera que hacer una evaluación general de la moto, diría que es un producto muy bien conseguido. Y donde se nota que hay un trabajo importante detrás que ha llegado a buen fin. Y cuyo resultado ha desencadenado una moto única. Habrán más vídeos. Para satisfacer la curiosidad de algunos de vosotros que me habéis pedido datos como aceleración, velocidad punta, de crucero, consumos... Todo esto lo iremos viendo en próximos vídeos. Y si quieres ver algo en particular, no lo dudes. Hazmelo llegar a través de los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.